Noticiero El Vigilante El viernes último los representantes de Amemitregua, Ave Milgua y veteranos de guerra se comprometieron a no realizar ningún bloqueo hoy lunes. Sin embargo, hay un grupo de exmilitares que no creen en solucionar las cosas con el diálogo y estos grupos decidieron realizar bloqueos sobre la ruta interamericana kilómetro 118, sector Las Trampas. Ya se ubican un fuerte despliegue de antimotines de la PNC. En el puente El Zarco, kilómetro 178, ruta al Pacífico y en kilómetro 70, ruta al Salvador, jurisdicción del Boquerón, Culiapa, Santa Rosa. Y frente al Congreso de la República de Guatemala, dichas asociaciones que representan a los exmilitares firmaron el acuerdo con la Comisión Presidencial del Diálogo, porque la Comisión se encargaría de mediar las reuniones con diputados y representantes de finanzas para que se apruebe la Ley de Dignificación de Soldado Guatemalteco y su familia víctimas del enfrentamiento armado interno, número 5604, que se encuentra en primera lectura en el Congreso. Para Noticiero El Vigilante informó Alejandra Vargas. Planesa Fresh es un regalo para tu salud. Recuerda, Planesa Fresh es un producto cosechado en Guatemala con los más altos estándares de calidad. 100% nacional. Recuerda, Planesa Fresh, un regalo especial para tu salud. Planesa Fresh es un regalo para tu salud. Planesa Fresh es un regalo especial para tu salud. Planesa Fresh es un regalo especial para tu salud. Planesa Fresh es un regalo especial para tu salud. Planesa Fresh es un regalo especial para tu salud.